...visita, tiene el honor de conversar con nosotros, nueva vez, nosotros con él, sobre todo el director del hospital de acá de San Francisco de Macorís, el hospital regional San Vicente de Paúl. Está con nosotros el doctor Federico Ureña. Bueno, Francisco. Francisco, te cambié, te cambié el nombre. Es que pensó en el regional. Sí, fue para el jefe. Se fue para el jefe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación a este programa. Saludos a Garabú. Sí, ahí está. Mira, gracias por estar aquí. Es interesante todo lo nuevo que tiene el hospital. Nos gustaría que nos informe a la población. Bien, nosotros como hospital hemos ido como equipo trabajando, generando algunos cambios para favorecer a la ciudadanía que recibe atención en nuestro hospital. Conociendo nosotros que la salud es un producto caro, que encierra un costo elevado, es restablecerle la salud a muchas personas. El hospital comenzó un proceso de habilitación para prestación de servicios a las aseguradoras privadas. La salud como tal es financiada de varias maneras. Los que van al hospital, lo tradicional, es la persona que el Estado le ha ido supliendo paulatinamente de un seguro que a través de SENASA queda el régimen subsidiado. El Estado paga por esas personas. La seguridad social nació con tres formas de financiamiento y una es el Estado ya mencionado. Uno es el contributivo subsidiado, que es aquel empleado informal, pero todavía el Estado no se ha creado el mecanismo de cómo estas personas coticen a la seguridad social, pero sí demandan servicios, independientemente sean personas que por su profesión o oficio puedan obtener recursos a veces superiores, muchas veces superiores a los asalariados de cualquier empresa. Y ya está el régimen contributivo como tal, al cual pertenecen todas aquellas personas que trabajan para empresas que le cotizan a la seguridad social, que es por ley que deben de hacerlo. Entonces nosotros en ese contexto, anteriormente solamente recibíamos por parte del Estado, a través de los pacientes del régimen subsidiado de SENASA, ya en la actualidad tenemos varias ARS privadas, como es el mismo SENASA, pero ya el SENASA del régimen contributivo, tenemos el ARS Renacer, Constitución, son varias ARS que, ¿qué pasaba con anterioridad? Muchas personas con seguros privados iban al hospital, recibían el servicio, había una gran inversión en ello para restablecerle su salud, pero ese dinero no se podía captar para poder entrar a lo que sería la administración del hospital con fines de inversión en los mismos pacientes. ¿Y qué estaba haciendo el Estado en ese sentido? Estaba contribuyendo a que esas ARS pudieran exhibir lo que hoy exhiben, montos de ganancias anuales que realmente a veces chocan con la realidad. El paciente cualquiera del régimen contributivo podía representarle al hospital gastos de más de un millón de pesos, ¿a quién se le eso pasaba? Porque el Estado, independientemente de todos los que citan los regímenes de poder captar recursos, es garante de la salud de todos los dominicanos, entonces no se puede discriminar. Ahora, cuando tenemos un paciente que tiene uno de estos planes, nosotros podemos facturarle a esas aseguradoras y esos recursos entrarían al hospital, lo cual sería para mejoría de la misma institución. ¿Y los cobros serían igual como tú ir a otro centro médico? ¿El descuento que te hacen lo seguro, normal, pagaría diferencia? Las aseguradoras tienen establecido lo que se conoce como un copago, que las aseguradoras de su convenio generalmente son 80-20, donde el afiliado paga 20% de sus gastos en nuestro hospital, el afiliado no va a tener que pagar ningún tipo de... Porque, fíjate, una de las cosas que el afiliado, ¿por qué el afiliado va al hospital? Es porque le sale corriendo a ese 20%, que muchas veces puede representar 10, 15, 20 mil pesos, que una persona con un salario, vamos a decir, el salario mínimo de 14 mil pesos, cuando usted le diga que tiene que pagar por un procedimiento, una cesárea, un procedimiento de una cirugía cualquiera, ah, no, mire, la diferencia establecida son 20 mil pesos, esa persona realmente con un salario de 12 va a quedar en un estado... De dos meses de salario. ...negativo en cuanto al... Doctor, ahí va mi pregunta. Si llega un paciente con estas condiciones, que tiene que dar un copago y no lo tiene, ¿qué hace el hospital? No, es que el hospital no lo va a cobrar el copago. No lo va a cobrar. O sea, el hospital se va a basar fundamentalmente en lo que está establecido. En lo que está establecido. Exacto. Y que, porque, vuelvo a insisto, es el por qué la gente va al hospital, corriéndole al copago que no lo tiene. Aquellos que están asegurados. Exacto. Es como, podríamos visualizar que en una transacción normal de 100 pesos, usted me haga un descuento de un 20%. Exacto. ¿Verdad? Sí. Que las clínicas lo asumen y no descuentan nada y te lo cobran a ti, ya que tú como aseguradora, porque hay un servicio que se ofrece a través del seguro. Y el hecho de que yo tenga un seguro y la clínica lo tenga, me mueve hacia esa clínica. Exacto. Eso no se está tomando en cuenta en el usuario y en la ley. Es que es un contrato que existe, una relación contractual que existe entre la persona que se le asigna el seguro, y por ley está establecido así, la superintendencia de seguro lo maneja así, que la relación es 80-20. Cada 100 pesos de consumo, hay 20 pesos que se le carga al usuario. Ya. El otro 80% lo asume la aseguradora. En el caso de ustedes, como hospital, el copago no existe. No va a existir. Solamente, pero sí, ya por primera vez, se va a recibir el dinero que las prestadoras deben pagar, de las ARD se deben pagar. Fíjate, lo que decía al inicio, las prestadoras se estaban ahorrando, se estaban ahorrando. 80%. El 80% que debían pagarle a la institución de salud se lo estaban ahorrando en su totalidad y realmente por eso es que ellos pueden exhibir hoy por hoy ganancias tan exorbitantes que chocan con la realidad de la salud nuestra. Entonces, ya ese 80% va a estar regulado en todos los hospitales del país público, ya ellos tendrían que pagarlo, tendrán que pagarlo. Los hospitales deben cumplir con un proceso de habilitación. Ah, ok. Un proceso de habilitación que el Estado tiene a través del Ministerio de Salud. Usted debe cumplir con una serie de requisitos, los cuales le dan una licencia que le permite a usted trabajar. ¿Cuáles son esos requisitos? Sí. Y si aquí comenzamos por San Francisco, como el hospital regional, o ya están otros hospitales de la zona. Sí, nosotros comenzamos el proceso de habilitación en este año y en el mes de abril recibimos la licencia. Ya, a partir de ahí, tenemos contrato firmado con unas 5 ARS privadas, los cuales nos va a permitir trabajar con ellos. ¿Una licencia de qué tiempo? La licencia te dan de inicio una licencia provisional por un año. Un año. Porque ellos lo que te exigen son las condiciones básicas con las cuales tú puedes operar. ¿Hay otros hospitales incluidos? Sí, en la región recientemente ya el hospital de Castillo está habilitado, el hospital de las Guaranas está habilitado, porque han iniciado, es un asunto de hacer las diligencias que se necesitan, porque, vuelvo a insisto, esa captación de recursos es lo que te va a permitir a ti poder mantenerte ofertando servicios. Una pregunta. ¿Esta captación de recursos para el hospital se agrega a la que pueda recibir de parte del Estado como responsable de la sostenibilidad? Sí. Fíjate... ¿Cuánto recibe actualmente la hospital? Nosotros como hospital recibimos unos 4.6 millones de pesos. Mensuales. Mensuales para... La sostenibilidad. Exacto. Ahí hay pago de combustible, pago de material de limpieza, alimentación y así sucesivamente. Tú me dirás, ¿es suficiente? No, no. Nunca es suficiente porque sabemos que nosotros tenemos un déficit en cuanto presupuestal, en cuanto a la inversión que se hace en salud, que no sucede lo mismo con educación. Por ejemplo, que tuvieron un aumento sustancial del presupuesto, por una lucha se llegó a que el 4%, si salud recibiera hoy por hoy el 4% de lo que, igual que educación, quizás pudiésemos exhibir... Dicen que no reciben ni siquiera el 4 del 5 que debe de tener. Que en salud pública apenas llega al 2%, si tú le quitas ahí nada para no llegar al 2%. Pero, bien, ¿qué hace el Estado para garantizar que los hospitales que prestan servicios puedan tener recursos? Antes se hacía una distribución sin ningún tipo de miramiento, vamos a decir, de que le daba a todos los hospitales por igual, por ejemplo. Ya no. Ya si el Hospital San Vicente está trabajando y recibe los usuarios de los pacientes de la aseguradora, aunque sea estatal, tiene la posibilidad de facturarle y poder tener mayores recursos para entrar. Eso es lo que representa que mediante facturación tú puedes obtener recursos para seguir... En su estimación, doctor, ¿cuánto estima que podría recaudar al hospital proveniente de los seguros, de las aires? Si es proveniente a través de la aseguradora privada, yo pretendo, nuestra institución pretende, como equipo, poder venderle a la ciudadanía la seguridad de nuestros servicios y quizás en un primer año nosotros pudiéramos tener un incremento de 1 millón a 1.5 millones de pesos. ¿Cómo no? Estamos viendo imágenes recientes. Estas son imágenes de hoy. Digo, dentro de este proceso que usted lleva de información, una pregunta, doctor. Respecto al área de emergencia, hemos sido testigos de excepción por las noticias cuando se han presentado personas buscando servicio, a la vez agreden a los médicos y a los de emergencia, sobre todo, y que diferencia a otros tiempos, el día pasado se presentaron unas personas, con una joven en estado de borrachera extrema, diría yo, y a la vez agreden o intentaron agredir, pero parece ser que le salió la abuela, ¿cómo se dice? Respondona, porque salieron golpeados ellos. Fue una situación realmente que nosotros lamentamos que haya sucedido. personas que llegan de una manera violenta al centro, cargando a una ciudadana en busca de un servicio de salud, presumiblemente ya tenía una intoxicación etílica. Cuando iba a recibir el servicio, que el personal se le va a acercar, las personas muchas veces van al hospital de una manera agresiva y creen que pueden hablarle a ese servidor público que nosotros tenemos allí, hablarle como ellos quieren, agredirlo. Realmente agredieron a uno o otro personal, lo cual, junto con el departamento de seguridad, respondieron la agresión, pudieron bajar el nivel de estos agresores, incluso se detuvieron dos personas de ellos y se canalizó mediante la fiscalía para que se iniciara un proceso en contra de esto. Esto pone en evidencia nueva vez, bueno, intolerancia por parte de los usuarios, pero también necesita en el hospital mayor seguridad, mayor vigilancia, arreciar esa parte ahí. Nosotros entendemos que sí, pero independientemente del número de seguridad que uno pueda tener, las reacciones a las personas muchas veces dependerían de que usted pueda tenerle un seguridad por persona que entra al hospital. Usted llega dos personas cargando a una persona, la llevan a una camilla. De la única manera que usted pudiera evitar es tenerle a esa persona, ponerle de una vez un seguridad al lado, que lo agarre, porque las reacciones de la gente son espontáneas, salen y unos realmente no se pueden controlar de un todo. Doctor, ¿qué otro servicio está brindando el hospital que hayan sido introducidos en los últimos tiempos? Mira, recientemente nosotros incorporamos en el área del neonatal, fruto de una política que tiene el Servicio Nacional de Salud, se está buscando impactar en un flagelo que tenemos, que es un aumento que ha tenido la morbi-mortalidad perinatal. Para ello, nuestro hospital anteriormente no contaba con ventiladores neonatales, lo que le permitía a niños pretérminos que casi todas las instituciones de este pueblo y de otros de la región mandaban a esos niños prematuros en malas condiciones, que nosotros tendríamos que hacer un segundo referimiento a un sitio donde contaran con esta herramienta. Ya nosotros contamos con ventilador, no en el número que quisiéramos, pero tenemos ventilador y ya iniciamos, ya se ha iniciado con pacientes pequeñitos que nacen pretérminos y se les ha puesto en su ventilación mecánica asistida y hemos tenido buenos resultados con ello. Con eso se impacta a que se reduzca significativamente lo que es la mortalidad perinatal. Doctor, una pregunta. Con este, usted busca que el franco macorizano, la región, el sector privado vaya al hospital. Es que el franco macorizano acude al hospital. Yo sí persigo, nosotros perseguimos que una ciudadanía que quizá haya perdido la confianza en la institución como tal y que entienda que nosotros, fuera de todo, el personal médico nuestro es el mismo que está en todos los centros privados, acuda a nuestro hospital con toda la confianza del mundo de que se le va a dar un servicio como realmente se merece. El personal que se educa aquí mismo, en las dos universidades que tenemos el privilegio. Así es. Enhorabuena, muchísimas gracias, gracias por anunciar todas estas buenas nuevas que se están ejecutando en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul. Gracias, doctor Uriña, por haber estado con nosotros. Solo nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana.